Y este se va hasta mi bello puerto de Guaymas, Sonora Para toda la gente que anda en alta mar ¡Ánimo, plebes! ¡Y que sonen, que sonen! ¡Porque fue el Miguelón! ¡Opa, mi ángel hoy! En Mazatlán, Sinaloa Con rumbo desconocido Un barco camaronero Salió muy abastecido Los tripulantes del barco Comerciaban lo prohibido Una importante misión Se les había encomendado Llevaban un contrabando A una banda de Chicago Un doble piso en el barco Todo estaba simulado En aguas californianas Establecieron contacto En un yate muy lujoso Que llevaba seis caballos Después de la contraseña Cinco pasaron al barco Treinta millones de dólares Dijo el capitán del barco Es muy buena mercancía Lo que les estamos dando Además por cortesía No cobramos el trabajo Ya no quiero hablar contigo Dijo el capitán del yate Y sacando su pistola Le disparaste a matarles Se juntaron por su gente Todos malditos cobardes Y algunos días después Y algunos días después En playas californianas Un barco camaronero Al fin se vino a parar Mientras que allá en Sinaloa Alguien se piensa vengar Así no vale ese corrido, viejo Salucita pa' toda la gente De Topolo Bampo Pa' allá pa' la raza Salucita pa' allá